Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y bueno, yo soy consciente que Ripple es una de esas monedas que despierta muchas pasiones en nuestra comunidad. Algunos la critican por ser una plataforma que no es descentralizada, como lo puede ser por ejemplo Bitcoin, Ethereum y por eso pues ha sido catalogada por muchas personas como la antimoneda. Y por el otro lado, pues tenemos a muchas personas que son fanáticos porque dicen que la plataforma en realidad tiene un producto terminado y que está siendo utilizado por muchos bancos con gran éxito. Así que en esta entrega lo que he querido hacer es como alejarme un poco de estas pasiones a favor o en contra para hacer en realidad como un análisis serio y lo más objetivo posible para ver si realmente Ripple pues puede ser una buena inversión en el 2019. Recuerda que si te gusta este video, regálanos un like, compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este material y si todavía no te has suscrito, regálanos ahí una suscripción para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Un consejo que doy a cada rato en la comunidad es que debemos alejarnos de toda la radicalización y la emoción cuando estamos analizando los problemas contra de cualquier inversión. Porque pues una cosa es lo que tú quieres que pase con ese proyecto y otra muy distinta es la posibilidad que hay que eso que tú quieres pues realmente ocurra. Por eso es que como les he dicho en varios videos, creo que un gran error que tiene la mayoría de nuestra comunidad cripto es que vemos nuestras inversiones como si se trataran como de digamos de nuestro equipo de fútbol del alma. Entonces lo criticamos a los demás porque están invirtiendo en X o Y moneda que tal vez pues nosotros odiamos y este tipo de comportamiento tan particular que en realidad veo en el mercado cripto. Pues es no lo veo digamos en otro tipo de mercados en la bolsa tradicional porque pues cada quien allá invierte en lo que quiere pero no veo digamos el inversionista X criticando al inversionista Y porque pues puso su dinero en Apple o en Amazon y esa persona pues odia esas empresas. Y ese error creo que en la medida en que tengamos un mercado mucho más maduro pues vamos a estar corrigiéndolo porque la verdad eso hablando ya en serio es muy peligroso ya que pues nubla nuestro criterio inversionista para pues cada día obviamente tomar mejores decisiones de inversión. Bueno, muy bien, entonces terminado este paréntesis que quería hacer ahora sí analicemos Ripple pues con cabeza fría ya que pues desde enero lo he estado viendo digamos pues hemos estado viendo esta criptomoneda que ha tenido básicamente el mismo comportamiento de todo el mercado cripto es decir desde el 2000 desde enero de 2018 pues hasta la fecha ha perdido aproximadamente un 90% de su valoración aunque cabe destacar que luego de haber caído en diciembre del año pasado a estos niveles bajos de más o menos a los 36 centavos perdón los 30 centavos aproximadamente ya en estos momentos se ha estado como recuperando mucho más incluso como ves pues ha podido recuperarse o ha tenido un crecimiento hasta la fecha de un 33% y pareciera que se está entonces ubicando como muy sostenidamente acá en este nivel en los 37 centavos aproximadamente lo cual pues muestra claramente una consolidación en el precio por lo menos durante estos últimos días pero ¿qué es Ripple? y ¿por qué? pues es una moneda que en realidad genera tanto debate en nuestra comunidad para los que no conocen mucho el aspecto técnico detrás de este proyecto voy a hacer una explicación muy muy fácil para que luego pues entendamos la proyección que puede tener en el 2019 entonces ¿qué quiere solucionar Ripple? yo creo que esa es como la primera pregunta que uno quiere saber bueno ¿cuál es la solución o a la necesidad o a un problema pues que quiere brindar Ripple en el mercado? entonces ellos básicamente lo que quieren es mejorar el sistema de envío de dinero entre bancos a nivel mundial ya que sabemos pues que en estos momentos esta estructura bancaria pues para el envío de dinero o de remesas entre países es muy ineficiente y costosa no solo para el cliente final sino también para los bancos en sí ya que los bancos como ves aquí en este esquema básicamente de cómo funciona actualmente la estructura de pagos entre bancos pues ellos para hacer cualquier pago internacional necesitan básicamente tener una cuenta bancaria en cada uno de esos países y eso implica pues mayor nivel de burocracia y costos de mantenimiento y por eso es que Ripple lo que está proponiendo es un sistema de fondos mucho más líquido que se mueve que se pueda mover mucho más rápido a través de una estructura tecnológica que se compone principalmente de cuatro productos que están disponibles en su red que se llama RippleNet entonces la primera se llama X-Current y esta lo que busca básicamente es solucionar ese problema de giros o remesas que entre bancos que les venía mencionando a través de la implementación de un protocolo de mensaje seguro que extrae pues la información necesaria para acordar el pago entre las partes entonces básicamente lo que hace este X-Current de Ripple es como un software que lo que hace es organizarle a todos los bancos pues que utilizan este sistema todos los envíos de dinero entre sus aliados para controlar de esta manera las transacciones y hacer la operación mucho más eficiente según Ripple actualmente hay más de 100 bancos que están usando esta tecnología como puedes ver aquí en esta bueno en esta página donde muestran supuestamente todos los clientes que tienen Ripple que están implementando esta red de X-Current a través de su red de RippleNet el segundo producto que ellos tienen se llama X-Rapid y aquí es donde en realidad pues entra la moneda XRP y de ahí pues de hecho de estas siglas de X-Rapid es donde proviene pues el nombre de XRP la criptomoneda de Ripple entonces esta criptomoneda en realidad hay aquí ya en esta estructura de X-Rapid es donde entra a jugar un papel clave con X-Rapid Ripple lo que quiere es solucionar el pago entre proveedores con baja liquidez sobre todo en economías emergentes entonces en este caso el banco o la parte interesada que quiere hacer el envío le da el dinero a Ripple bueno en este caso comprando la criptomoneda XRP y de ahí Ripple hace el envío a través de la criptomoneda y a través de toda su plataforma de RippleNet y el beneficiario pues va a recibir a cambio su dinero rápidamente al cambiar esta XRP en fiat o en la moneda que ellos prefieran pero digamos que por eso es que se llama X-Rapid porque pues es un envío instantáneo yo les estoy contando como el paso a paso pero esto funciona en cuestión de segundos donde el usuario final pues o el receptor pues no se da cuenta de todo el proceso ya que en realidad ni siquiera va a saber que ese dinero estuvo transformado en XRP durante la operación esto lo que evita es que los bancos pues tengan millones de dólares en cuentas bancarias en cada país donde sus clientes necesiten enviar las remesas este es el área del negocio de Ripple donde muchos pues en realidad le ven un crecimiento enorme de acuerdo a la cantidad de bancos que han decidido suscribirse digamos o supuestamente entrar a esta plataforma según lo que podemos ver en la lista de aliados comerciales donde hay pues grandes pesos pesados como por ejemplo el banco Santander está MoneyGram supuestamente, American Express entre otros aunque yo y aquí quiero hacer un paréntesis tengo algunas dudas sobre estas alianzas pero ya posteriormente les voy a explicar porque lo que quiero es que terminemos de ver los productos disponibles de Ripple y pues en este caso nos faltan dos más entonces el tercero se llama X-VIA y es básicamente una interfase de usuarios para que sea mucho más fácil utilizar X-Current y X-Rapid que son las dos plataformas que anteriormente les expliqué entonces la idea es que a través de X-VIA puedan utilizar X-Current y X-Rapid simultáneamente y además pueden utilizar el protocolo API que es ese tipo de información digamos que no necesita un software para uno pues finalmente poder cualquier usuario pues pueda rastrear sus pagos y tener la información de envíos como por ejemplo facturas de pago a través de una aplicación es decir desde tu casa entonces en realidad es muy flexible y dinámico si se utiliza a través de X-VIA entonces yo creo que X-VIA lo que hace es más como una plataforma para que ya no solamente los bancos sino cualquier usuario pueda hacer pagos o envío de dinero y llevar un control de sus transacciones como por ejemplo pequeños negocios o cualquiera que necesite estar enviando remesas a otro país periódicamente y finalmente pues tenemos la criptomoneda XRP que es el medio que se utiliza para hacer estas transacciones en su red llamada Ripple como RippleNet como les venía mencionando anteriormente pero la gran diferencia con otras criptomonedas es que Ripple XRP no necesita mineros ya que pues todas las digamos las monedas disponibles los 100 mil millones de Ripple de XRP fueron creados en el 2015 y la gran mayoría de estas monedas está en poder de la empresa Ripple es decir unos 60 mil millones de monedas y el resto está disponible en el mercado pues para hacer el trading o bueno para los demás inversionistas ahora uno de las principales preocupaciones que yo he percibido que se tiene sobre esta red es que si Ripple digamos vendiera el día de mañana pues todas sus monedas la valoración de su criptomoneda pues finalmente podría caer a cero pero la verdad es que pienso que esto es poco probable porque pues creo que eso pues digamos el más perjudicado con hacer este tipo de operaciones pues sería el mismo Ripple ya que pues todo su mercado podría colapsar y la otra crítica que también escucho frecuentemente es que la moneda de XRP en realidad no es una moneda porque pues es básicamente como una acción como un security basado en los productos de Ripple que les he explicado anteriormente algo que debemos tener muy claro es que XRP es sólo el mecanismo que utiliza la plataforma XRapid para hacer sus transacciones o envíos de dinero así que si tú inviertes en XRP en realidad le estás apostando es a que esa red de XRapid será usada pues por muchos bancos, negocios y personas y entonces al tener una gran adopción pues por ende la valoración de la moneda va a aumentar entonces eso es básicamente la apuesta que cualquier inversionista le haría en otras palabras no estás invirtiendo para que quede muy claro en toda la empresa de Ripple sino solamente en un producto disponible que en este caso pues se llama XRapid y aquí es donde existe pues la confusión porque la mayoría de los inversionistas cuando están comprando criptomonedas de Ripple yo siento que están como mezclando peras con manzanas cuando ven digamos toda esta lista esta lista que les estaba mostrando de supuestos clientes y de aliados que tiene Ripple y que supuestamente están utilizando su tecnología entonces piensan que por ende pues también están utilizando la criptomoneda cuando en realidad la mayoría lo que está implementando es esa tecnología o esa plataforma que se llama XCurrent que fue el primer producto que les estuve explicando que como tecnología pues sirve para organizar y controlar eficientemente las transacciones en los bancos pero la verdad es que muy pocos bancos o proyectos están implementando la plataforma XRapid que es donde existe pues y está la criptomoneda XRP o sea que si realmente quisiera digamos tú ver a Ripple como una inversión el principal foco yo diría que sería entonces la red de XCurrent más que pues obviamente la red de XRapid que es donde está toda la acción en estos momentos pero esta plataforma pues no es blockchain es sencillamente pues un software que lo que sirve es para dar esta solución a los bancos y en el caso de XRapid y XRP pues tampoco es blockchain porque pues es una red centralizada como les venía mencionando y aquí es donde está el peligro ya que pues puede ser fácilmente manipulable por Ripple si obviamente lo quisiera hacer pues no existen mineros o testigos públicos de las transacciones entre los libros de cuenta como si pasa con el Bitcoin o con Ethereum sencillamente para dar algunos ejemplos de criptomonedas y una de las cosas que más dudas me ha generado sobre Ripple es que haciendo una doble verificación de algunos de los supuestos aliados por ejemplo como este del Banco Santander donde ves que desde la página de Ripple anuncian que el Banco Santander lanza su primera aplicación móvil para pagos globales utilizando la red de XCurrent entonces me fui directamente a la página oficial del Banco Santander y por ejemplo digité la palabra XCurrent y como ven pues en realidad no hay ningún tipo de búsqueda o si digamos digitamos la palabra Ripple a ver si de pronto nos da algún tipo de información y tampoco ves que hay ninguna notificación oficial lo mismo hice con el Banco Itaú que dicen ellos que también tienen alianza y como ves pues tampoco hay ningún tipo de información al respecto sobre esta supuesta alianza y de igual forma pues lo hice con MoneyGram que son como estos supuestos aliados que tiene en estos momentos Ripple digamos como estos clientes que están implementando este tipo de tecnología en sus negocios tal vez pues de pronto yo hice algo malo digamos en la búsqueda de pronto no sé no encontré la información y pues ahí como que les dejo el beneficio de la duda y si alguno de ustedes encuentra este tema digamos mucho más oficial y encuentra esta información oficial por parte de estas páginas de estos negocios pues en realidad les pido el favor que la compartan con toda nuestra comunidad en este video o en nuestro grupo público de Telegram porque es muy importante que siempre estemos verificando este tipo de información en donde los proyectos pues promocionan en todas las redes sociales ya que muchas veces o son falsos o son exagerados como por ejemplo la perla que también me encontré haciendo esta investigación sobre una plataforma que supuestamente bueno una plataforma que se llama DX Exchange que supuestamente está haciendo alianzas con Ripple y Nasdaq para digitar acciones de Nasdaq como por ejemplo Apple o Facebook o Amazon entonces ahí la idea es que los inversionistas en esta plataforma pues puedan comprar como pedazos de acción a través de la criptomoneda de Ripple en teoría pues si la noticia tú la ves pues suena maravilloso o sea es decir vamos a tener más acceso a que un inversionista minoritario que de pronto no tiene la capacidad económica para comprar toda una acción de Amazon pues pueda comprar un pedazo pero entonces me fui a la página oficial de Nasdaq y pues también hice lo mismo digité DX Exchange o por ejemplo Ripple y tampoco encontré ningún tipo de información oficial de Nasdaq al respecto sobre esta supuesta alianza entonces precisamente pues como yo tenía mis dudas al respecto encontré un artículo muy interesante en donde pues también como que compartía esas mismas dudas esas mismas cuestiones y fue muy interesante ver que digamos acá como ves en esta noticia lo que dicen es que en realidad no es una alianza sino sencillamente es que esta plataforma DX Exchange está utilizando el software si el mecanismo el programa que utiliza Nasdaq en sus operaciones entonces básicamente lo que hacen es utilizar la tecnología Nasdaq para poder comercializar sus activos y en realidad esto es algo que lo utiliza no solamente digamos DX Exchange de hecho es ampliamente utilizado por muchas plataformas de intercambio principalmente en acciones que utilizan la tecnología Nasdaq el software Nasdaq en sus operaciones pero esto es como decir que digamos tú tienes una alianza comercial con Microsoft porque utilizas Word o Excel en tu negocio no sencillamente compras ese software y usas un producto de esa empresa y en este caso pues que sería Nasdaq pero eso no te hace socio de ellos este tipo de noticias pues exageradas abundan en la red y yo sé que ustedes conocen mucho así que tengan mucho cuidado y siempre estén corroborando este tipo de información yendo a las fuentes oficiales o también obviamente compartiendo este tipo de dudas con las comunidades criptos en las que ustedes están participando muy bien pero entonces ya ahora sí volviendo nuevamente a nuestro tema original de Ripple como inversión que si es digamos una inversión buena o no en el 2019 mi consejo es el siguiente si tú inviertes en criptomonedas porque quieres como liberarte del control bancario a través de la descentralización y la independencia financiera y monetaria que permiten las plataformas blockchain claramente la criptomoneda XRP pues no es la mejor decisión que puedes tomar en estos momentos para eso pues te recomiendo que inviertas o compres que compres criptomonedas como Bitcoin Ethereum o incluso a Sterling Lumens que es como la versión descentralizada de Ripple es decir utiliza básicamente la misma tecnología pero sí puede ser minada entonces en ese caso pues hay un grado de descentralización ahí sí ya pues mucho más profundo que lo que ofrece Ripple en estos momentos de hecho mi mayor crítica en este sentido es que Ripple pues está finalmente apoyando y fortaleciendo los bancos con toda su tecnología y precisamente los que creemos en el blockchain estamos buscando todo lo contrario a través de las criptomonedas y es que nosotros podamos tener independencia y descentralización financiera y monetaria y pues prácticamente Ripple pues está haciendo todo lo contrario pero si tú ves a Ripple como en realidad como una inversión que te puede generar algún tipo de rendimiento sin pasiones o afiliaciones o posturas filosóficas o políticas definitivamente pues Ripple si puede ser una muy buena inversión en el 2019 por lo siguiente bien o mal Ripple es uno de los pocos proyectos con un producto finalizado funcionando y siendo utilizado tal vez no por todos los aliados pues que ellos están mencionando en su página de su página oficial pero que digamos que solamente de ahí del 20% de esa larga lista que tienen si están utilizando la criptomoneda XRP eso pues en realidad ya sería una gran ganancia diría yo porque pues ¿cuántos proyectos en el top 30 del mercado cripto podrían decir lo mismo en estos momentos a nivel de implementación y uso de la criptomoneda? porque pues no nos digamos mentira la mayoría de los proyectos en estos momentos de blockchain tienen muy poco tráfico en sus redes segundo muchos bancos o usuarios pues en realidad no les interesa si la plataforma es descentralizada o no lo que ellos quieren ver es que sea una plataforma rápida y económica y claramente pues Ripple está al tope en estos momentos de las criptomonedas ya que pues puede procesar más de 1500 transacciones por segundo y es pues mucho más económica que otras redes como por ejemplo el Bitcoin Ethereum o las que están disponibles en estos momentos entonces si realmente se quiere digamos enfrentar a grandes y poderosos pues de este mercado como por ejemplo Visa pues claramente Ripple en estos momentos pues está tomando esa delantera así que pues cada vez vemos o vamos a ver que más negocios tradicionales van a estar interesados en procesar sus pagos o envíos de dinero a través de la red XRapid y eso pues finalmente se va a traducir en el mayor uso de la criptomoneda y por ende repito en un aumento de la valoración en el precio en el largo plazo estos son mis argumentos desde los fundamentales pero ahora veamos desde el ámbito especulativo o de trading que nos puede ofrecer Ripple en su proyección en el 2019 recientemente Coinbase anunció de manera oficial que está interesado en listar Ripple en su plataforma así como pues otras criptomonedas entonces como ves acá Ripple aparece como una de esas monedas que Coinbase está interesado entonces en listar este año y si digamos lo vemos yo diría que también pues obviamente se ha tardado bastante porque pues es una moneda que está en el top 3 y pues Coinbase ya ha estado listando a otras monedas que está por debajo de Ripple en estos momentos en términos de capitalización de mercado así que cuando ingrese pues oficialmente a la plataforma de Coinbase pues claramente esto va a generar un interés que va a generar pues o que se va a ver reflejado en un aumento en la valoración de su criptomoneda y finalmente Ripple todavía pues tiene como lo vemos acá en su gráfica todavía tiene pues no está como en sus niveles más altos históricamente en los que pues logró llegar a casi los 3 dólares por criptomoneda así que pues técnicamente todavía tiene como que mucho espacio de crecimiento en el largo plazo por todos estos argumentos pienso que Ripple a pesar de sus críticas y muchas pues con justificación como lo hemos visto durante este video va a tener un 2019 con un muy buen comportamiento ya que pues estará creciendo al mismo nivel que lo haga el mercado cripto pues es finalmente de esos proyectos que despiertan interés y confianza entre los inversionistas institucionales después del Bitcoin ahora la pelota es para ustedes ¿qué piensan de Ripple? ven que puede ser una inversión muy buena en el 2019 o tal vez por todas esas críticas o falencias pues que también hemos analizado en este video piensan que realmente va a tener un año negativo diría yo en términos de valoración de mercado como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau Chau